Chicos si quieren conseguir juegos a un buen precio pueden conseguirlos en G2A Link en la descripción Y aquí está Carlos A ver si que grabé con el último donador y el cuadrito este del chat en vivo Pero bueno me gustó mucho el video como quedó así que simplemente ignórenlo esta vez Muy buenas gente y aquí Gravi ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video Donde vamos a buscar Corredor de carreras Y si sale McQueen o bueno el rayo McQueen El video termina Así que la pregunta es ¿Dónde está McQueen? Bueno ya dejo de hacer el tonto con eso Seguramente este video esté plagado de ese chiste Bueno de esa broma así que Corredor de carreras Animado ahí había una opción Uff si buscó animado ya Seguro sale a la primera McQueen Pero bueno De momento todo bien Lo que podría esperarse un corredor de carreras Y otro corredor de carreras Otro tipo de corredor de carreras Los dos son corredores de carreras Pero bueno ya está Así que vamos a ver dónde está McQueen Vamos a ver dónde está McQueen Y bueno si lo vemos El video termina básicamente ¿Qué quieres que te diga? Estos videos son Son muy sencillos Son muy fáciles de entender Y bueno aquí está Mickey Mouse Por suerte no estamos buscando a Mickey Mouse Estamos buscando a McQueen A McQueen McQueen Es que suena No sé es extraño su nombre Madre mía que épico Y pues nada vamos a buscar a McQueen 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 ¿Dónde está McQueen? ¿Dónde está McQueen? ¿Dónde está McQueen? Y pues nada Debo aceptar que Esta búsqueda es un poquito Sin sentido Pero bueno ¿Yo qué le voy a hacer? Era el comentario más votado Del anterior video Entonces Mmm 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 ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!